Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender a hacer esta simpaticísima pulsera, la verdad esta super sencilla, la podemos hacer ya sea con listón como hice esta y queda muy muy linda o con colita de rata, ok? con lo que tu prefieras, entonces vamos a necesitar ya sea listón o cola de rata, vamos a necesitar cerillos o encendedor, obviamente tus tijeras y un gancho para tejer, eso es todo, ahora si tu le quieres meter también le podrías poner un poco de cuentas, ok? como estas, o de las que tu tengas o de las que tu quieres ok? para que en el tejido, mas o menos como en esta pulsera, también vayan saliendo de adorno las cuentas, ok? bueno, pero esa ya es a tu decisión, que es lo que vamos a hacer este es super 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 sencillo, la verdad es que de tan sencillo, dices wow, lo primero que vamos a hacer es que tienes, a ver, te acomodo la cámara, ok, tenemos aquí nuestro estambre y nuestro gancho, este es un gancho del 3, ok? bueno, si quieres que te queden más grandes las cadenas, obviamente agárrate un gancho mucho más gordo, ok? bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar el gancho de abajo hacia arriba, le damos una vuelta, ajá, así, si viste, te lo vuelvo a repetir, digo si ya sabes tejer con gancho, este paso es obvio, pero bueno, para las que no saben tejer con gancho, de abajo hacia arriba y le damos una vuelta, ok? y ahora lo que vamos a hacer es que sosteniendo este, nunca lo sueltes, por favor, vamos a pasar de atrás hacia adelante sujetando este, esta colita de rata o si fuera estambre, estambre o el listón, ok? y ahí ya tenemos nuestra primer cadena, va? entonces ahora lo que vamos a hacer es cadenas, que tan apretadas o que tan sueltas, dependiendo de tu como quieras que te quede tu pulsera, yo digo que esta se ve muy coqueta, así con la cadena muy sueltecita, pero si tu quieres, por ejemplo, si la quieres muy apretada, te enseño como queda, así queda más apretadita, ajá, mira, así, como tu quieras, ok? bueno, en este caso esta ya la hice bastante apretadita, entonces déjame la ajusto de ahí, listo, eso si te pido, si las vas a hacer apretadas, que todas queden apretadas, si las vas a hacer flojas, que todas queden flojitas, porque lo que si se vería feo es que unas estén muy muy justas y otras muy muy holgadas, ok? entonces eso es lo único que te pido. ¿Cuántas cadenas vamos a hacer? bueno, dependiendo del tamaño de tu muñequita, por ejemplo, yo soy de muñeca gruesa, entonces si mi, mira aquí por ejemplo, notas, esta me quedó apretada y estas me quedaron muy holgaditas, entonces si trata de tener eso en consideración, de que todas te queden igual, ¿va? te decía, por ejemplo, yo soy de muñeca gruesa, puedes irle, mira, tomando la medida de que tanto necesitas, por si apretarle, meterle pues, mira, es que aquí me estoy pelando con un nudo, ¿eh? no creas que, ay que está haciendo Vanessa fuera de cuadro, ya, ahí está, perdóname, mira, es que obviamente aquí de pronto al estarle dando tantas vueltas se nos empieza a enredar un pelín el trabajo, ok? ahí está, déjame recorro el nudo y ya que haya recortado el, la colita de ratón, ya lo deshago, pero de mientras, me lo quito de encima, ahí ya tienes otro tip, bueno, listo, ajá, a ver, mira, ese sí, ya me había quedado muy holgadín, déjame, ahí está, si viste lo que hice para deshacerlo, lo, que me había quedado muy grande nada más deshice ese punto y listo, lo apreté, ok, listo, la verdad a mí me encanta cómo queda, eh, esta es puntada cadeneta, pero también, por ejemplo, cuando te venden estas pulseras, les llaman panza de víbora y mira que fácil, ok, la panza de víbora la hacen más complicada, pero mira, al final el efecto es exactamente el mismo y queda hermosa y la puedes hacer en los colores, todavía le falta bastante, y la puedes hacer en los colores que a ti te gusten, incluso puedes comprar colita de ratón de, de las que son de diversos colores que van matizándose y se te va a ver muy linda, déjame, le doy las vueltas, las cadenetas que necesito del tamaño de mi pulsera y ahorita te veo, listo, ya le hice las cadenas pertinentes, también te iba a decir, no la dejes muy holgada, o sea, que te quede demasiado grande, porque esta da de sí, eh, queda como muy elástica, entonces, aguas, bueno, ahora ya le recortamos de ahí, ya recortamos el excedente, déjame le quito una cadenita, porque sí, voy a seguir yo misma mi consejo, ya lo estaba, le estaba dejando demasiado grande, ahí está, ok, bueno, ya que la tienes en donde tú quieres, en esta puntada lo que haces es pasarle el hilo, pero hasta el final, viste, ya, ahí queda un nudo perfectamente, ya lo aprietas, lo ajustas bien, 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 listo, ahora, igual, la primer puntada, la de abajo, por favor, lo único que haces es apretar, o sea, el, aprietas hacia adentro, pues, el hilo hacia un lado y la cadeneta hacia el otro, y mira, ya te quedó, ok, ahora que es lo que tienes que hacer, y esto si es bien importante, déjale el largo del, el largo del bracito, más o menos de un buen tamaño, porque acuérdate que de ahí lo vas a anudar, ok, para colocarte tu pulsera, y ahora, lo que vamos a hacer, es que estas puntitas, por favor, no olvides quemarlas, porque la colita de ratón, deshila, ok, entonces, sellamos las puntas, y ahora sí, listo, mira que hermosa pulsera, la verdad, bueno, a mí la verdad me encanta, mira, de este lado como se ve la puntada, ok, y de este lado se ve esta puntada, entonces, puedes ocuparla como tú quieras, si quieres de este lado, o de este lado, honestamente parecen dos distintas, porque la puntada es totalmente distinta, y listo, ya te la pones en tu muñequita, vamos a colocarla con la otra puntada hacia arriba, y mira, puedes hacerle incluso a juego una, su collar, y también sus aretes, puedes hacer unas tres cadenitas, y ya unírselas al ganchito de los aretes, y listo, como te digo, esto es con cola de ratón, perdóname, esto es con cola de ratón, pero mira también que linda queda con listoncito, y también en listones, ya ves que hay de organza, matizado, este por ejemplo, que me encanta, porque tiene unas pequeñas florecitas, entonces quedan muy lindas, y también son manualidades que puedes hacer, para regalar, para vender, y también que puedes hacer con tus niños en casa, y quedan preciosas, porque precisamente no necesitas andar complicándote la vida, y puedes enseñarles a tus niños a hacer manualidades muy lindas, bueno, espero que este video te haya gustado, si te gustó, por favor, no olvides darle like, y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades, todos los días, un video nuevo, un beso, bye.